Bueno muchachos como podemos ver ya tengo las cejas adelantadas y si quieres ver como es que hago mis cejas aquí en la cajita de descripción te voy a dejar el link directo para que pases a ver ese video y pues bueno ya tengo mi rostro limpio y también ya puse mi primer que es adecuado para mi tipo de piel ya en este paso tu tienes que aplicar el primer adecuado para tu tipo de piel ya sea para cubrir poros para la grasita que sale en la zona T o en todo el rostro o también para los tipos de piel muy secas o pieles mixtas ya depende de ti que primer utilizar y pues bueno ahora voy a pasar con la base de maquillaje voy a estar utilizando esta base es de MAC Cosmetics el número que yo utilizo para que les sirva de referencia yo uso el NC35 así que esta base de maquillaje la voy a empezar a aplicar a puntitos en todo mi rostro para después difuminarla estaré difuminando mi base de maquillaje con una esponjita pueden ustedes también utilizar una brocha si es que a ustedes les gusta también utilizar brochas a muchos les gustan las esponjitas pero a algunas otras personas les gustan las mismas brochas a mi me gusta mucho trabajar con las dos cosas esta esponjita es de la marca EcoTools es una esponjita económica pero trabaja super bien los productos me gusta mucho como difumina bueno EcoTools trabaja este dos colores diferentes si es que no me equivoco pero yo solamente tengo la verde que es esta y también la gris que me encanta muchísimo y difumina super super bien la base de maquillaje y los correctores así que me voy a asegurar de que toda mi base de maquillaje esté muy bien difuminada también la llevaré sobre el párpado móvil y voy a arrastrar el producto hacia la parte de mi cuello por si vamos a utilizar un escote hay que asegurarnos de arrastrar el producto para que no se nos vea una diferencia entre el color del rostro y color de nuestro cuello bueno ya una vez que aplicamos nuestra base de maquillaje vamos a pasar con los correctores ya sea para cubrir ojeras o para iluminar el rostro yo voy a estar utilizando esta barrita de NYX esta es una base de maquillaje mineral pero yo la utilizo como corrector bueno no quiero cargar mucho mi rostro de mucho maquillaje o mucho producto me gusta utilizar este tipo de productos en mi rostro para que se vea un poquito más natural así que esta la voy a estar aplicando como un corrector y también me ayuda a cubrir todas las ojeras aquí lo aplicaré muy pegadito sobre las pestañas inferiores y lo bajaré un poco hacia la parte de abajo y como podemos notar no es un color muy clarito es casi casi tirándole al tono de la base de maquillaje que apliqué ya que no quiero que se vea muy blanco esa área también lo llevaré un poquito del lado de esta parte también del lado de los labios ahora con la misma esponjita voy a estar difuminando este corrector y si podemos notar se pierde entre la base de maquillaje y ese es el efecto que le quería dar para verme un poquito más natural aunque yo sé que traigo un kilo de maquillaje encima pero pues para no vernos muy dramática también este corrector lo llevaré sobre la parte del párpado bueno como este maquillaje no lo quiero hacer muy exagerado y tampoco que se note muy muy cargado en el rostro los contornos o el bronceado lo voy a estar haciendo en polvo así que ya voy a pasar a sellar todo mi rostro completo y voy a estar utilizando este polvito es de la marca Root Cosmetics y este es en el tono banana pero no retira mucho a color amarillo es más bien un color basecito no sé este polvito me recuerda mucho al polvo de Adara sale muy muy bueno y también es súper económico lo primero que yo hago es sellar debajo de mis ojos que es aquí donde se nos marcan más las líneas debajo de nuestros ojos así que yo me aseguro de sellarlas súper súper bien y de ahí voy a pasar a sellar todo el rostro completo hay que asegurarnos también de que nuestro rostro esté completamente sellado para que el maquillaje nos dure más tiempo y también no es necesario aplicar bastante polvo porque yo he visto esos casos que aplican muchísimo polvo en el rostro y después de cierto tiempo después de unas cuantas horas o a veces hasta minutos muchachas se les empieza a ver muy acartonado el rostro así que yo les sugiero que con una brochita así suelta tomen su polvo suelto y solamente empiecen a sellar suavemente y eso es suficiente para tener en su rostro también me voy a asegurar llevarlo un poquito hacia el cuello para que también no se marque solamente en el rostro y se pueda barrer hacia la parte del cuello ahora sobre la parte de los párpados como aplicamos también la base y el corrector con la misma esponjita voy a estar difuminando para que no se me quiebre como ahorita están notando se empieza a quebrar el corrector y se empieza a meter sobre las líneas asegúrense de que esté bien bien difuminado eso y después pasamos a sellarlo con el mismo polvito con el mismo polvito empezamos a sellar muy bien ya que hayamos quitado esas líneas que se marcaron ahora vamos a pasar a darle color y perfilación a nuestro rostro yo voy a estar utilizando esta paleta de Rude Cosmetics bueno y esta paleta viene con unos bronceadores, viene unos rubores y también viene unos iluminadores súper bonitos como bronceador voy a estar utilizando este y voy a empezar a aplicar las partes que quiero darle más perfilación al rostro voy a empezar de esta parte y lo que me gusta mucho de estos bronceadores es que se ven muy naturales no se ven tampoco nada exagerados y le da un tono súper bonito a la piel le da un efecto muy natural a nuestro rostro, algo marcadito pero no muy exagerado así que ese es el efecto que me gusta darle a mi rostro cuando no quiero verme muy cargada de maquillaje pero que si se note que ando maquillada así que con la misma brochita voy a perfilar mi nariz para darle más contorno y perfilación solamente empiezo a marcar las partes laterales del rostro, de la nariz perdón y empiezo solamente a difuminar el producto ahora también si queremos borrar un poquito la papada vamos a tomar la misma brocha y el mismo bronceador y solamente le vamos a pasar debajo de aquí de la papada para ocultarla un poquito ahora voy a tomar un rubor y voy a estar utilizando este de la misma paleta de Rude Cosmetics con la misma brochita quito el exceso y empiezo a aplicar el rubor también es un rubor muy bonito y no sé, el rubor siempre le va a dar un toque especial al maquillaje ya que nos hace ver como que un poquito más tiernas que la piel se vea más saludable no sé, como que me gusta darle ese efecto al rostro y si ustedes me siguen de hace mucho tiempo no sé si recuerdan que a mí antes no me gustaba el rubor pero últimamente lo he estado utilizando mucho y me gusta como se ve mi piel con el rubor siento que le da ese toque extra al maquillaje voy a tomar un poquito de café bueno, ya voy a pasar con el iluminador pero lo voy a dejar hasta el último junto con el labial ahora vamos a pasar a los ojos que va a ser algo súper, súper fácil y voy a estar utilizando esta paleta es de Tarte es una paleta muy neutral tiene unos colores súper bonitos que los podemos utilizar para el día a día o si tú eres de las personas que no te gustan los colores nada dramáticos nada muy coloridos que te gusta todo lo neutral te recomiendo muchísimo esta paleta es buenísima y pues bueno, esta es la que voy a estar utilizando para este maquillaje voy a pasar con este primer color con este primer color voy a estar iluminando el huesito de mi ceja voy a estarle toquecitos y al mismo tiempo voy a estarlo difuminando ahora voy a estar tomando este color y este color va a ser como el principal de este maquillaje así que voy a empezar a aplicarlo sobre todo el párpado móvil este maquillaje es súper, súper fácil muchachas todas lo podemos hacer y pues bueno, solamente empiezo a aplicarlo sobre todo el párpado móvil y al mismo tiempo sobre la cuenca de mi ojo voy a estar difuminando ahora empiezo, empiezo a difuminar toda la cuenca del ojo solamente para no dejar muy marcada esta sombra y me aseguro de difuminarla y llevarla hacia el huesito de la ceja bueno, si queremos darle un poquito más de intensidad volvemos a tomar la misma sombra y vamos a darle golpecitos sobre todo el párpado móvil y como podemos ver con una sola sombra hicimos todo el proceso de aplicar sobre el párpado y también sobre aplicar una sombra en la cuenca de nuestro ojo solamente les recomiendo que siempre traten de difuminar muy bien sobre la cuenca del ojo para que esa sombra no quede nada, nada marcada pues bueno, les va a ir quedando algo así bueno, ya una vez que aplicamos nuestra sombra y la difuminamos súper bien vamos a pasar con la sombra negra que viene en la misma paleta con una brochita súper planita de este tipo lo que vamos a estar haciendo es aplicarla sobre las pestañas superiores tengan mucho cuidado con esa sombra si ustedes tienen esa paleta porque es bien pigmentada así que solamente me voy a estar enfocando en aplicarla sobre las pestañas superiores y la voy a estar dejando de esta forma de igual manera solamente la vamos a estar depositando para después difuminarla ahora voy a tomar una brochita tipo lápiz para difuminar y lo que voy a estar haciendo es difuminar esa sombra negra sin llevarla hacia arriba ni arrastrarla de un lado para otro solamente donde la deposité ahí mismo voy a estar difuminando como podemos notar la intensidad baja un poco por la sombra que aplicamos anteriormente pero ese es un efecto que queremos darle algo muy smoky solamente en esta parte y poco a poco la voy a ir sacando hacia la parte externa ahora ya este paso va a ser opcional voy a estar haciendo un medio delineado pero si ustedes no quieren hacer el delineado o si no quieren arriesgarse lo pueden dejar de esta forma que se les va a ver muy muy bonito pero yo voy a estar aplicando un poquito de delineador voy a estar utilizando este de LA Colors y este delineado solamente lo llevaré de la parte del lagrimal hacia la mitad de las pestañas superiores ahora si voy a pasar a tomar mi mascara voy a estar utilizando esta de Covergirl esta mascara me ha encantado muchísimo se las recomiendo para este maquillaje puedes utilizar cualquier tipo de pestaña ya sea dramática, ya sea muy natural o también puedes dejar este maquillaje así sin utilizar pestañas ya es justo de cada quien yo voy a estar utilizando unas que no son ni muy dramáticas ni muy muy naturales estas son el estilo Anabella de mi línea de pestañas y están disponibles en la página web aquí en la caja de información te voy a dejar el link directo para que pases a verlas y pues bueno estas son las que yo voy a estar utilizando